¡Vamos, vamos, vamos! ¡Buenas! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de la Superliga Espectral! Bienvenidos a un nuevo directo. Hoy comenzará la temporada. Hoy comenzará la segunda temporada de esta Superliga Espectral. Temporada que... no sé qué nos va a deparar, la verdad. Entiendo cuál será la temporada mejor que la anterior, porque es difícil que sea peor. Pero no sé en qué punto estamos. No sé en qué punto estamos, no sé por qué competimos y no sé qué vamos a conseguir en esta temporada. Pero bueno, nosotros vamos a disfrutarlo, o a intentarlo al menos, empezando por el directo de hoy. Entonces tenemos que conseguir algunas victorias. Entonces tenemos que tener un buen comienzo y quién sabe si meternos en la lucha por el ascenso. A ver, a ver qué tal. ¿Cantidad de presupuesto para que tengamos fichajes? Pues yo creo que la plantilla está bastante cerrada. Hay 3 millones de presupuesto, pero ya hemos hecho bastantes fichajes. De hecho, vamos a hacer un repaso a todos los fichajes que hicimos en el episodio anterior. ¿Abo Macar estaba libre? ¿Escucho a Hernández que estaba libre? ¡Uy! ¡Mingueza estaba libre! ¡Óscar Mingueza! Pero bueno. Pero chico, ¿pero esto qué es? ¿Tafi? Bueno, no tenía yo conocimiento de que estos jugadores estuviesen libres. La Queen Mangala. Charlie Austin. Oye, pues... Pues había muchos jugadores libres. No sabía yo, no tenía yo conocimiento de estas cosas. Bueno, da igual. Nosotros fichamos también bastantes jugadores libres. Lo vamos a ver por aquí. Con Caramaco Dembélé. Con Alejandro Gómez. También Alejandro Benítez. Tenemos también a Nico Williams, hermano de Iñaki. Tenemos a Miguel Ordoñez. No es Miguel, es Mario. Tenemos a Ordoñez. Tenemos a Ordoñez. Nadie sabrá nunca el nombre. Tenemos a Ordoñez. Bocarte para la defensa. Diego Altuve. Thompson. Tapsova. No sabemos si tiene alguna relación sanguínea con Edmond Tapsova. Defensa central del Bayern Lerkusen. Y esto es lo que hemos hecho, ¿no? Al final son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jugadores libres. Creo que pusimos un límite de 10 fichajes libres. Así que como mucho, podríamos fichar a un jugador libre más. No sé qué habrá en el mercado, pero... Joder, hemos visto que está el Cucho Hernández. Hemos visto que está Aboubacar. No sé si habrá algún jugador así top. David Costa. ¿Quién es David Costa? Estamos ojeándolo. Pues vamos a seguir ojeando a David Costa, ¿eh? Y a alguno que otro de por aquí, ¿eh? Porque aquí hay cositas, ¿eh? Quizá encontramos alguna perla así libre. Bueno, tengo ahora mismo los ojeadores todos ocupados. Y tenemos 3 millones, pero el problema no es tener 3 millones. El problema es que no hay jugadores interesados en venir a mi equipo. El otro día, en un comentario en uno de los vídeos de YouTube, ¿vale? De los directos resubidos. Me dijeron que buscase la Liga MX. Vale, que buscárselo en la Liga Mexicana. A ver qué podíamos encontrar por ahí. A ver si en la Liga Mexicana, pues de repente encontrábamos a algún jugador que pudiese venir. Fíjate a Alan Velasco de Independiente. Creo que vale menos de un millón. Vamos a buscar a Alan Velasco. ¿Tenéis recomendaciones de la Liga Mexicana? Pues igual podemos buscar esas recomendaciones de la Liga Mexicana. Más allá de eso, es muy difícil. Alan Velasco creo que juega... Sí, juega en Independiente. Juega en la Superliga Argentina. Yo creo que es un jugador que no tiene interés en venir. Efectivamente, no tiene interés en venir. Efectivamente, no tiene interés en venir. Es que si no tiene interés en venir, no hay mucho que hacer. Mira, este juega en Osasuna. Este es el rillen de Riveri. Juega en Osasuna. Y sí estaría dispuesto a venir. Me costaría unos 2 millones más o menos. Que es algo que nos podríamos permitir en este momento. Bueno, está ahí como opción. El rillen de Robben está jugando en el VT. Es el área de VT. Y ese sí que no vendría. Si me dice, ¿tenéis alguna recomendación de la Liga Mexicana? Yo cojo y lo busco. Si no hay recomendación de la Liga Mexicana... No voy a perder tiempo buscando al jugador. Porque ya veis que de otras ligas es que no quieren venir. De Holanda no quieren venir. De Argentina no quieren venir. Por supuesto, de 5 grandes no quieren venir. De Portugal diría que tampoco quieren venir. De Rusia diría que tampoco quieren venir. Y eso con la Liga Rusa. La verdad que el tema es complicado. Yo he estado haciendo bastantes entrenamientos, ¿vale? He aprovechado bastantes sesiones de entrenamiento. Y vamos a ir avanzando un poquito. Pero avanzando un poquito. De dos en dos. León es chat. Si tenéis alguna sugerencia de fichaje. Y si la tenéis, pues intentamos hacerlo. Jugadores de la Liga Mexicana no conozco mucho. Yo tampoco. Yo tampoco. Por eso no estoy buscando nada. Ahora bien. ¿Que podríamos coger aquí el arreglo o el traspaso si mandara alguno de estos a México? Pues sí. Podríamos hacerlo. Podríamos incluso... Es que este... Es que los ojeadores que tengo son malísimos, ¿eh? Es que igual hay que gastarse aquí la pasta en un ojeador, ¿eh? Mira, no voy a fichar a uno de estos... De cuatro de experiencia, cinco de criterio. Porque cuestan todo el presupuesto que tengo prácticamente. Pero sí voy a fichar a este ojeador que me cuesta dos millones. Y lo vamos a tener aquí activo. Porque yo a este ojeador ahora le voy a poder poner hasta diez jugadores para ojear en principio. Cosa que no podía hacer en este momento. Vamos a ir buscando por aquí. Que seguro que tengo algún jugador para ojear. O no. Es que igual no tengo ninguno. ¿Son todos ojeados? Bueno, van a estar ahora todos ojeados. Mira, no. Por aquí. Vamos a ojear a estos jugadores, ¿vale? Le echamos un ojeo. Y este de cuatro de experiencia y cuatro de criterio en principio va a poder ojear algo más. ¿Puedo hacer eso o puedo recuperar al ojeador? Y lo puedo... ¿Cómo es para mandarlo? Enviar a país. Vale, lo puedo enviar a país y puedo mandarlo directamente a México. Puedo coger y hacer así, mandarlo directamente a México. Y que me vaya a buscar jugadores a México. Es otra opción. Es otra opción. Jeremy Márquez, del Atlas. Veinte años, sesenta y cinco de media, ochenta de potencial. ¿Posición? ¿Posición de Jeremy Márquez? Bueno, supongo que lo voy a ver ahora, pero... ¿Me lo vas comentando en el chat? Jeremy Márquez. El centro defensivo. Jugador de Atlas, ochenta de potencial. Vale. Vamos a ojearlo, son veinte días de ojeo. Hoy veremos que... ...cómo es este jugador y si nos puede servir o no. Antes de que termine el directo de hoy lo sabremos. Vale, y en principio sí habría interés en venir. O por lo menos el jugador estaría dispuesto a venir. Raimundo Fulgencio, de Tigres, sesenta y cuatro, setenta y nueve. Posición de Raimundo. Vale, Muñoz de Laguna y Fulgencio. Vale, me quedo con esos tres. Muñoz de Laguna, ya. Muñoz de Laguna. Puedes dar más datos. Porque si no dan más datos... También la única opción que me queda es buscarlo así. Buscar Munoz. Y por aquí... Del Santos Laguna. Del Santos Laguna, a ver si reconozco yo el escudo. A ver si reconozco yo el escudo. Va a ser que no. Va a ser que no reconozco yo el escudo del Santos Laguna. Del Santos Laguna, creo que es, ¿no? No es ninguno. No es ninguno. El jugador ha cambiado de equipo. Ahora bien, ¿a qué equipo? Santiago Muñoz, está libre. Este de aquí. Bueno, vamos a ojerarlo. Lo metemos al centro de traspasos. Y después vamos a mirar a Raimundo Fulgencio. Vale, de momento vamos a mirar esos tres, ¿vale? Miramos esos tres. Lo dejamos ahí ojerando. Raimundo Fulgencio, medio derecho. Quizá no es la posición en la que tengo más necesidad. Pero mira, acaba con trato. Eso es interesante. Y en 24 días conoceremos ya más cositas, ¿no? Valor, valoración actual y todo eso. Vale, de momento dejamos esto por aquí, ¿vale? Por aquí tenemos otros informes de otros jugadores, ¿vale? Que bueno, estábamos ojeando. Y, ¿no? Pues ahí queda de momento. Vale, pues vámonos al calendario, ¿no? Vámonos al calendario. Vamos a seguir avanzando. Y ojo que tenemos por aquí el primer partido ya de la temporada, ¿eh? ¿Qué posición buscas? Realmente todo es mejorable en este equipo. Realmente todo es mejorable. Es que es así. Todo es mejorable. Prioridad. No sé si hay una prioridad en sí. Hombre, ¿un central quizá? Pues un central quizá. Pues un central quizá, ¿no? Porque del pino mago está ahí, que si sigue, que si no. Pues un central quizá sería una posición importante que reforzar. Creo que en punta y en portería. De dentro del centro de portería está bastante bien cubierto. En los extremos, Nico Williams y Caramoco Dembélé. Jóvenes con gran potencial. Mismo Alejandro Gómez en lateral izquierdo. También en Dao, Moulolant. Jóvenes con gran potencial. Benítez, no tan grandísimo potencial, pero está bien. Ordóñez también tiene buena pinta. Además, muy buen rendimiento en los partidos de pretemporada. Nedelef quizá por una cuestión de edad, pero claro. Hay que contar con que viene desde atrás. Richardson. Richardson, que tiene gran potencial, salido del filial. Que pinta muy bien. Tenemos a Tapsova también como suplente para el extremo. Thompson para el delantero. Garden Defensa. Yo creo que nos hemos reforzado. Yo creo que en el anterior directo nos reforzamos bastante bien. Dentro de nuestras limitaciones, pero nos reforzamos bastante bien. Y que este equipo puede seguir mejorando, evidentemente, pero... Predicción para el primer partido. Sí, si queréis la pongo. El Madrid avanzará contra el Liverpool. Bueno, eso ya lo comentaremos un poquito cuando llegue el momento. Es que ahora es muy pronto, ¿vale? Para hacer predicciones. Yo creo que es muy pronto para hacer predicciones de la eliminatoria del Real Madrid contra el Liverpool. ¿Por qué? Porque quedan más de dos semanas. Quedan dos semanas y media hasta ese partido. El Madrid, antes del partido contra el Liverpool, no sé si tiene dos o tres partidos todavía. Entonces, calma. Queda mucho. Para los dos equipos. Y la dinámica actual puede que no tenga nada que ver con la dinámica de dentro de tres semanas. Y al Madrid, por lo que sea. Ahora entra en una mala dinámica. Empata contra el Celta. Pierde el siguiente partido de Liga. Hombre, pues tendrá menos opciones, evidentemente, de pasar. A priori, yo creo que el Madrid puede llegar a la final. Y creo que el Madrid, con este sorteo que ha tenido, puede ser campeón de la Champions. Igual que decía que no veía el Madrid eliminando a la Atalanta. Por cómo venía, con la dinámica que venía. Malísima. Creo que a día de hoy, el Madrid, con el sorteo que ha tenido, puede ser campeón de la Champions. Ahí dejó el titular, ¿vale? Ahí dejó el titular. Ya hablaremos en profundidad cuando llegue el momento. Y en el chiringuito del estrecho, hombre. Comentándolo con el resto. Ya llegará, ya llegará el momento. Bueno, os pongo la predicción, ¿vale? Os pongo la predicción. Superliga, Espectral. D4, División 4, que estamos. Core City contra el Niza. Que, si no me equivoco... Somos los dos peores equipos de la pasada temporada. No me equivoco, ¿verdad? Bueno, el peor fue Monterrey. Bueno, el Niza fue el tercer peor equipo y nosotros fuimos el peor equipo. Así que empezamos contra uno de los peores rivales de la liga. ¿Vale? Empezamos contra uno de los peores rivales de la liga. Y eso... Ojo, ojo, ojo. ¿Están aquí los periodistas de la liga? Eso nos puede venir bien. Evidentemente. ¿Puede el equipo evitar acabar en una mala posición? Tenemos que intentarlo. Tenemos que intentarlo. A pesar de las mejoras... A pesar de las mejoras... Creo que seguimos siendo el peor equipo. Mira, de hecho, ahora vamos a echar un ojo a eso. ¿Venderá jugadores entonces el que hace el periodo de fichajes? Es posible que salga alguno. Antes de entrar al partido, vamos a ver... Vamos a ver cuántas estrellas de valoración tenemos en este momento. Vale, esto lo podemos ver aquí, importando el sistema. Seguimos en dos estrellas y media. Seguimos siendo el peor equipo de lejos, ¿eh? Seguimos siendo el peor equipo de muy lejos, ¿eh? Dos estrellas y media. Tres y media CSK. Cuatro. Tres y media el Spartak. Tres y media aparecen los que menos. Rayados, Racing. Cuatro tienen Niza, que tuvo una mala temporada. Tres y media internacional. No, no. Seguimos siendo el peor equipo y de lejos, ¿eh? Seguimos siendo el peor equipo y de lejos de la Superliga Spectral. Pero somos mejores que la pasada temporada. Eso es así. La cosa es, ¿esta mejora es suficiente para empezar a ganar partidos? No lo sé. Esta temporada, mira, jornada 1, ¿vale? Estamos en jornada 1. ¿Vale? Momento en el que veamos que la cosa está muy mal, que la valoración de manager se pone en rojo. Empiezo a jugar partidos para que la valoración de manager deje de estar en rojo. Para evitar despidos. Porque no se puede consentir un despido en un equipo que es mucho mejor que la pasada temporada. Ya veremos los resultados que conseguimos. Pero son bastante mejores que la pasada temporada. Y es un equipo que sigue en constante evolución. Pero es que seguimos siendo los peores. Y de lejos. Entonces, no voy a permitir un despido en la segunda temporada como no lo voy a permitir la primera. Así que, momento de la temporada en el que la valoración de manager está en rojo, yo entro a jugar partidos. ¿De acuerdo? Todo aclarado, todo dicho. Vamos a ver el primer partido de la temporada. Voy preparando el terreno por si hay que entrar. Porque seguramente pues haya que entrar más una vez. Vamos contra el Niza. La predicción la habéis tenido ya por ahí. No he visto que habéis apostado, la verdad. Ya lo miré. He puesto tres fichajes asequibles. Ahora echamos un ojo a Pay. El Niza. Bueno, el Niza... Yassin Atal. Kasper Dolber. Sneijderling en el medio. No sé. Dante. El mítico Dante. Y nosotros, que vamos a apostar por el 4-3-3, no vamos a jugar a encerrarnos. Vamos a salir a jugar al fútbol. Como hemos hecho la pretemporada que nos ha ido tan bien. Lo que pasa es que, claro, la pretemporada puede ser en equipos el nivel que eran. Y el Niza, pues, es mejor que nosotros. Comienza la temporada. Comienza la segunda temporada de Superliga Espectral. Continuamos. Como sabéis, en la cuarta división. De la que espero que algún día podamos salir. Y vamos a ver cómo empieza esto, eh. Vamos a ver cómo empieza esto, porque... Hay ilusión. Con la pretemporada hay ilusión. Con la pretemporada que hicimos. ¿Ha hecho penalti en Dada la primera jugada? ¿Ha hecho en Dada la primera jugada, por favor? Tío, por favor. La primera jugada, tío. La primera jugada defensiva, tío. Hacemos penalti. Tío, por favor. Por favor, tío. Por favor. De verdad, tío. Por favor. Por favor. Por favor, tío. Penalti en la primera jugada, tío. Penalti en la primera jugada en contra, tío. Penalti en la primera jugada en contra de la temporada, tío. Por favor, tío. Endao, la gran esperanza de la primera temporada Que nunca llegó a cumplir los 16 años Los cumple ahora Debuta como titular En la segunda temporada en el primer partido Y hace penalti en la primera jugada Penalti en la primera jugada, de verdad Es que se puede empezar peor Salvo Bufan A ver, a ver esto, a ver esto Porque 18 minutos de partido Ni rastro de mi equipo Hola, nos hemos presentado al partido Hola, ¿estamos jugando? Bufan me está jugando, Bufan seguro Bueno, Bufan tío, pero tampoco regales a la balón Esos balones arriba del portero, de verdad ¿Puedo sacarla en corto? Minuto de 30 de partido Balón largo, vale Vamos, vamos a parar un segundo, ¿vale? Sabemos jugar, ¿eh? Sabemos jugar No nos tiene que entrar el pánico No nos tiene que entrar el miedo, ¿eh? Sabemos jugar, sabemos jugar Mira, un pase Dos Tres pases Cuatro pases Devuelve Sabemos jugar, ¿eh? Sabemos dar tres, cuatro pases Podemos hacerlo, podemos hacerlo, ¿eh? Ahí va Nedelef Demasiado largo ese balón para... Karamoko ¿Roba ahí? No, no roba No roba, pero ha presionado bien Vale Sabemos jugar, no somos tan malos, ¿eh? No somos tan malos Podemos intentarlo Endao, 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 ¿dónde ibas, hijo? Endao, ¿dónde ibas, hijo? Endao, endao, ¿dónde ibas, hijo? Endao no están teniendo un buen debut, ¿eh? Endao ha saltado ahí a presionar sin sentido Y ha dejado a lo todo solo ¿Dónde ibas? No, no ha tenido un buen debut, endao, ¿eh? No han tenido un buen debut Bueno, completamente superados por Endao Completamente superados por Endao Primera parte con un gol de penalti de Dolberg En la primera jugada del partido Primera jugada del partido Primera jugada de la temporada Y hace penalti endao Y después a la otra Se ha equivocado Se ha equivocado porque ha saltado a presionar al que tenía el balón Y ha dejado a su marca completamente libre Wabangituka No sé qué ha intentado Wabangituka ahí A ver ese balón ¿Llega Benítez? Sí, llega Benítez Nedelef Yo Cnedelef, por favor, tío Podemos dar dos pases Voy a entrar otra vez A ver si aprenden a dar dos pases, ¿eh? Voy a entrar otra vez, ¿eh? Porque te están liando, ¿eh? Para dar dos pases, ¿eh? Para dar dos pases, de verdad, ¿eh? De verdad lo digo, ¿eh? Dos pases, tío No es más, ¿eh? No es más Dos pases Mira, Benítez Endao Ahí no quería sacarla ¿Pero qué hacen, tío? A ver si es que los jugadores son gilipollas, tío Estoy dando yo un pase de X Y habéis visto lo que ha hecho Vale Benítez Con Olan Con Ituka Bueno He hecho una combinación interesante Y va Nico Williams ahora corriendo al espacio A ver cómo acaba esto Va Nico Williams Nico Williams Nico Williams Nico Williams La puedes pasar y eso, ¿sabes? Puedes tirar No sé, puedes hacer algo Ojo se voló a la espalda de Benítez Vamos a ver dentro de ahora Benítez que sale bien a cortar Que va a ser córner Para Niza Este balón despeja Endao Y el Niza Vamos a ver ahí Se gira O ufa, aunque salva Gol de córner, tío Gol de córner Gol de córner Gol de córner Endao Endao Tómate un descansito Andá Porque No has tenido el día No has tenido No has tenido No has tenido el día Voy a sacar a Que no sé ni que Ni que enverse Para Richardson Y me queda Un cambio Voy a sacar a Tapsoa Creo que nos metemos Los subs a jugar Y nos va mejor Puede ser Puede ser Que bien pintado el equipo Que bien había funcionado el equipo Con el 4-3-3 En la pretemporada Pero llegamos a la temporada oficial Y nos pegamos la hostia Con la realidad Esto ha sido un golpe De realidad tremendo El Niza Penúltimo equipo La pasada temporada Penúltimo equipo La pasada temporada Nos pinta la cara Es que no hemos tenido Ninguna opción En todo el partido Ninguna opción Es que nada 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 Dominio absoluto Del Niza Tres goles Y podría haber sido más Si no llega a ser Por bufón Podría haber sido más Incluso Ojo Se va a lograr Espacio Fuera de juego Uff ¿Qué hacemos? Insistimos con esto Volvemos a la madriguera Uff Qué mal ahora Mulolan Qué mal ha salido Mulolan Incapaces de dar Tres pases Incapaces de dar Tres pases Pues nada Pues Golpe de realidad Golpe de realidad Absoluto Absolutísimo Perdemos Contra el Niza Y es que esto es lo que tenemos Es que No damos para más Es que no damos para más Es que esto es lo que hay Esto es lo que hay Vamos a intentar probar un poco más Con el 4T3 A ver si contra otro equipo Funciona Vamos a probar el 4T3 A ver si Si puede llegar a funcionar Contra otro equipo O no Hay oferta por Halo No sé si venderlo 28 años Está Clark por aquí Bogart también puede jugar De lateral Pfeiffer Lo podríamos reconvertir Creo que sí Creo que vendrá Halo que tiene 28 años Nos va a dejar un dinero Que quizá podemos aprovechar Para otra cosa Sí Voy a pedir un poco más Voy a pedir 1.250.000 Que es lo que me dice ahí el juego Que me pague esa cantidad Y Halo Que salga Al Al Tijuana Del Cholismo Un año sin Champions Y al otro lo mismo Llega el método Dark Spectre Un año en cuarta Y también el siguiente Está feo eso Está feo API Está feo eso Pero es verdad Está feo pero es verdad Es que A ver Si Si El tipo de partido Que nos vamos a encontrar Es un tipo de partido En el que no se domina Y vamos a jugar al contraataque Pues mejor meter más gente atrás Ahora bien Es que yo no quiero Ese tipo de partido Es que yo no quiero El tipo de partido De 70-30 De posesión en contra Si yo he sacado 4-3-3 Es para intentar Tener nosotros el balón Pero ya he visto Que no Que no He visto que Que casi Que casi crack Vamos a ir por partes Luis Alpino Mago ¿Qué pasa con Luis Alpino Mago? ¿Qué cambio de posición tiene este? A defensa central Venga Sí Vuelve a ser defensa central 70-72 62 Bueno Venga Ponte este entrenamiento Luis Alpino Mago Vuelve a ser central Actualización de el ojeador Esto me interesa ¿Eh? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Aquí el David Luiz Italiano 77 Potencial máximo ¿Esto qué es? Hayas jugadoras más lamentables Me ha traído esto No voy a fichar a ninguno No, no, no Se queden ahí De momento Acuerdo para la venta De Nicolai A los 1.250 Bueno Es un jugador que vino libre Titular en la primera temporada Y ya Y si se quiere ir Que se vaya Y si se quiere quedar Que se quede Puede ser un buen recurso Vale Voy a buscar a los jugadores A las recomendaciones de AP Al menos para dejarlos ahí Ojeando El problema es que este equipo Todavía no está Para tener un 70-30 De posesión A favor Bueno Lo que voy a mirar ahora Son las tácticas A ver si Pues no sé A ver si puedo poner La táctica de posesión Y a partir de ahí Tenemos un poco más el balón No sufrimos tanto defensivamente Vamos a probarlo Total No perdemos nada No sé No sé contra quién Jugamos el El siguiente partido Lo veremos ahora Lee Soo-bin El Ohan Steelers Medio centro defensivo Sur coreano Y el último es Cali Algarán Medio izquierdo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Se ha quedado pillado el juego? ¿A este juego ¿Qué le pasa, tío? ¿Cómo es una mierda, tío? En serio ¿Este juego es una mierda? ¿Se ha quedado pillado Buscando jugadores Aquí en el mercado? ¿A todo eso o qué, tío? ¿Tontos? Dios Espera, este juego ¿Cómo que le pasa, tío? ¿Estamos tontos? Bueno Nada Todo culpado Sí, sí Completamente ¿Cuándo el anuncio Lo estoy comiendo? Pero a ver Yo tendré que comer de algo, ¿no? ¿Con qué queréis que me pague Las latas de Saturn después? O sea, es que yo por anuncio No gano una mierda, ¿verdad? Pero lo que es Una mierda Ísimo 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 Los anuncios No gano casi nada Bueno, a ver Aquí me hace un autoguardado En principio Después de cada partido jugado Y el último Tiene que ser este El 19 de marzo A las 18.37 Debe ser este Justo después del partido No tengo ganas por los anuncios No sé Tendría que revisarlo Pero vamos Yo cuando lo miré Cuando lo miré la primera vez Era 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 nada No ganaba Una mierda Vale Hemos vuelto Hemos vuelto al pasado Tío Tener que estar repitiendo esto Porque el juego de mierda Ese se ha quedado pillado Me parece increíble Dinero es dinero Por poco que sea Ya, pero bueno Mejor el de suscripciones Ese está bastante Bastante mejor Bueno, voy a buscarle De nuevo Los jugadores Estos Misteriosos De API Que me han dejado Los juegos pillados De Popescu Tavian Popescu Extremo izquierdo Rumano Del Estreagua De Bucarest Tenemos a Lee Zonby Medio centro Defensivo Surcoreano Tienes que irnos Tienes que irnos a lavar 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 Tienes que irnos a lavar